La Asociación de Ciudades Capitales de Colombia durante la Cumbre Social cumplida en Armenia presentó ante el Gobierno Nacional una agenda para la construcción de la paz a partir de la atención de las problemáticas comunes de poblaciones vulnerables como niños, niñas, adolescentes y jóvenes, adultos mayores y ciudadanos en condición de calle. Lo que queremos es que a la par con el proceso de paz avance un proceso de justicia social y la justicia social es la que aquí se discutió con unos secretarios y unos alcaldes que tienen claro la ruta por la cual vamos a transitar y un Gobierno Nacional que ha abierto la puerta para que esa agenda sea conjunta. Gobierno Nacional, gobiernos de ciudades capitales, haciendo la inclusión social para la paz. Creo que esa es una excelente conclusión de la reunión que acabamos de terminar en Armenia. El Secretario de Integración Social de Bogotá, Jorge Rojas, explicó además que bajo el liderazgo de la alcaldesa de la capital quindiana, Luz Piedad Valencia Franco se conformó la Red Social de Ciudades Capitales para la Paz. La alcaldesa tomó el liderazgo, aquí creamos la red de las ciudades capitales, la red social y tenemos ahora la tarea grande que hacer y es hacer realidad las conclusiones. Va a depender mucho del Gobierno Nacional. Se ha creado en primer lugar la Red Social de Secretarios de Desarrollo Social y de Integración en el país, una red social que va a permitir mantener un diálogo constante con todas las entidades y las instituciones que manejan los programas sociales. La mesa directiva de la Red de Secretarios de Desarrollo e Integración Social, encargada de coordinar el trabajo con las dependencias del Gobierno Nacional, estará conformada por los representantes de Pasto, Cincelejo y Bogotá.